Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Montesinos sugirió buscar financiamiento de Dionisio Romero y Rafael López para pactar con JUE. Una nueva conversación telefónica entre Vladimir Montesinos y el comandante Pedro Rejas revela la preocupación del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en la demora por pactar con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, JUE, para beneficiar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Montesinos suena exasperado ante la falta de respuesta a sus planes de conspiración, cuestiona a los Fujimoristas e insiste en que deben contactarse con el abogado Guillermo Sendón para pactar el soborno. Están yendo a lo clásico, lo convencional. La solución que te he dicho es con Guillermo, él es el único que tiene la llave directa a las personas, le dice a Rejas en un audio al que tuvo acceso la república. No dejen pasar más el tiempo, compadre, porque van a pronunciarse en contra y ya no va a haber ninguna opción. Acá se está jugando el todo por el todo, agrega. Que Wodman hable con Romero. Cuando Rejas manifiesta que esta persona, su interlocutor en Fuerza Popular aduce que no tiene fondos, Montesinos se exaspera y le contesta que si no tienen fondos que lo busquen. Para llevar a cabo el plan, el exasesor sugiere a Rejas buscar el financiamiento a través del expresidente de Credit Corp, Dionisio Romero. Asimismo desliza la posibilidad de contactarse con él a través de su hijo y del exjefe de la Confiep, Arturo Wodman. Vean quién los puede ayudar. Yo no sé pues. Ya tienen ahí al hijo de Dionisio Romero, esa gente pues, ¿no? ¿Sabes a quién lo puedes buscar también? A Arturo Wodman. Él está muy vinculado a Dionisio Romero, pues. Tiene recursos SIC, indica. Claro, que conversen con él, Wodman, y él que hable con el Dionisio Romero y que vean cómo los apoyan, pues, compadre. Porque están jugando el todo por el todo. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena, añade. Montesinos sugiere buscar a Rafael López finalmente, el exasesor le sugiere al comandante que se comunique con la virtual congresista de renovación popular Norma Yarrow para llegar a Rafael López y éste financie el soborno a los miembros del JUE. Y a última hora que le pidan al porquí, Rafael López, también, pues, hablen con la Yarrow y que la Yarrow hable con el porquí, ¿no? Pero no se duerman, el tiempo está en contra, pide Montesinos. Fiscalía abrió investigación a Montesinos, Arce, Rejas y Sendón tras audios. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar este jueves 1 de mayo en contra de Vladimir Montesinos, el suspendido magistrado del JUE, Luis Arce, el comandante Pedro Rejas y el abogado Guillermo Sendón tras haberse difundido los valdiaudios. Cabe resaltar que la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, también investiga las llamadas que realizó el ex asesor desde la prisión de alta seguridad de la base naval del Callao. Dionisio Romero admitió darle 3,6 millones de dólares a Fuerza Popular en 2019, el empresario Dionisio Romero declaró al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público que Credit Corp aportó más de 3 millones y medio de dólares a la campaña electoral de Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2011. Según indicó, el aporte económico a Fuerza 2011 fue una iniciativa personal, nacida del temor que despertaba la eventual victoria del entonces candidato Ollanta Humala, a quien Romero consideraba un peligro para el modelo económico del país y, por ende, para sus empresas. Transcripción del audio. Montesinos. Con IEM nunca hay compatibilidad. Rejas. Ya. Montesinos. Por eso que no funciona, no va a funcionar, están yendo a lo clásico, a lo convencional, están jodidos. Eso no va a funcionar. La solución que te he dicho yo es con el Guillermo, Sendón Guerra. Él es el único que tiene la la. Rejas. La llave. Montesinos. La mentalidad directa a las personas que le digan. Compadre, necesito que me apoyes en esto. Ta, ta, ta. ¿Cómo es la jarana? Se acabó. Rejas. Ya. Montesinos. Que conversen directamente con él. Rejas. O sea, todo lo que están haciendo que buscan por no hacer caso, es capricho, ¿de quién? Porque aló. Montesinos. Sí, sí. Rejas. ¿Por qué? Porque hay esa negación de no escuchar. Montesinos. Porque la cabeza, pues es contraria, es enemigo. Está contaminado. Los otros tres. Rejas. Yo voy por el lado de la señora, que ya dijo. Pero quieren que ese pool de abogados solucione todo, cuando ya hay solución. Ya le transmití lo que me ha dado. Montesinos. Claro. Pues mira, yo te digo, yo te estoy diciendo que es una guerra convencional y no convencional. Rejas. Ya. Montesinos. En guerra no convencional, tienes que utilizar procedimientos especiales. Rejas. Claro. Montesinos. En guerra convencional es diferente en formalidades. Entonces, ellos están yendo a la formalidad con el grupo de abogados, contratan abogados de prestigio que denota que son prestigiosos, pero no le van a hacer caso porque el procedimiento es irregular. Claro. Rejas. Claro. Montesinos. ¿Entendiste? Rejas. Sí, le entendí. Lo tengo claro. Montesinos. Entonces, tiene que entrar una persona que es amigo de las personas y le diga. Oe, compadre, necesito que me apoyes en esto. Y esto es el objetivo. ¿Cómo es el tema? Te estoy dando la salida. Rejas. Ya. Eso es 100% se hace así como se coordinó. Montesinos. Claro, pues. Por eso, el otro se compromete y le dice. Señor, ya hable con esa persona, el tema es así y se acabó. No dejen pasar más el tiempo, compadre, porque van a pronunciarse en contra y ya no va a haber ninguna opción. Y acá se está jugando todo por el todo. Rejas. Ya, ya, esta persona aduce que no tiene esos fondos. Montesinos. Pero, si no lo tienen, que lo busquen, pues, compadre. Rejas. ¿Cómo? ¿Tiene idea usted cómo o a quién se le puede tocar la puerta? Montesinos. Bueno, yo no sé, pues, hermano. Si ellos que están afuera no lo pueden hacer. Pues, ¿cómo va a ser hermano? Son unos huevones, hermano, que no lo pueden hacer. Ya, pues, tienen un montón de gente que lo han financiado, que toquen pues la puerta. Rejas. Ya. Montesinos. ¿Cómo le digo, yo a quién? Rejas. Ya. Montesinos. ¿Y hasta cuándo se puede ver eso? Montesinos. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque, te digo, la primera cuestión es para que el plazo de las 8 de la noche, los amplíe a las 12 de la noche, por el cual va a haber un montón de actas van a ser valoradas. Rejas. Ya. O sea, de las 8 van a ampliar hasta las 12. O sea, eso es una posibilidad. Montesinos. No, no es una posibilidad que se puede conseguir. Rejas. Siempre y cuando se dé lo que está recomendando. Montesinos. Exactamente, siempre y cuando den lo que he recomendado. Y, segundo paso, es como parte de la conversación. Es el segundo paso que sea todo positivo para la persona, ¿no? Rejas. Claro, claro. Montesinos. Ya, entonces, tiene que conversar con el Guillermo, Sendón, plantearle el tema de los honorarios y toda la jarana. Si no, no va a funcionar, compadre. Rejas. Ya. Montesinos. ¿Están yendo? Rejas. Sí, esa es la llave. Montesinos. Esa es la llave, eso es la llave que te estoy diciendo. Rejas. Ya le dije, por más que, Oscar, Urbiola, Annie, que aparezca, nada, por ahí no va la cosa. Montesinos. No, hermano, Urbiola es una voz convencional. Rejas. Claro. Montesinos. Esto es una guerra irregular. Rejas. Irregular, claro, la cosa. Montesinos. Está viniendo gente de afuera, extranjeros están manejando por lo bajo, están tratando de hacer lo mismo. Entonces, tienes que actuar en el mismo esquema que te están actuando, no en contra. No en la formalidad. Rejas. Ya. Montesinos. El esquema de guerra convencional y guerra no convencional lo tienes tú claro. Rejas. Sí, sí, lo tengo claro. Montesinos. Si hubieran sido otras fuerzas que entraban en la embajada te sacaban la mugre. Rejas. Así es. Montesinos. Tenían que ser fuerzas especiales. Rejas. Así es. Montesinos. Entonces, igualito, es ahora, hermano. Rejas. Ya. Montesinos. Salvando la distancia y las diferencias. Rejas. Rejas. Claro, por supuesto. Montesinos. Entonces, que lo localicen al abogado y ya pues vean quién puede ayudar. Eso, yo no sé, pues tienen ahí al hijo de Dionisio Romero, esa gente, pues, no. Rejas. Ya, perfecto. Montesinos. Sabes a quién también lo pueden buscar a Arturo Woodman. Rejas. Arturo Woodman. Ya. Arturo Woodman está jugando con ellos, ¿o está ahí? Montesinos. El Arturo Woodman está muy vinculado a Dionisio Romero, tiene bastante recursos, pues. Rejas. Ya. Ellos pueden ser, buen dato. Montesinos. Claro, que conversen con él. Y que hablen, pues, con Dionisio Romero y vean cómo los apoya, pues, compadre. Rejas. Ya. Montesinos. Porque están jugando todo por el todo, o sea todos tienen que poner su granito de arena, pues. Rejas. Claro, sí, sí. Montesinos. Y a última hora que le pidan al porquí, Rafael López Aliaga, también, ¿no? Rejas. También, claro. Montesinos. Que hablen con la, Norma, Yarrow, Lumbreras, y la Yarrow hable con el porquí. Rejas. Ya. Ya. Montesinos. Pero no se duerman, el tiempo está en contra. Rejas. Ya. Estamos contra el tiempo. Montesinos. Estamos contra el tiempo. Rejas. Ya. Montesinos. Ya. De ti depende, compadre. Rejas. Ya. Yo voy a ver ese tema. Montesinos. Ya. Pues, hermano, ok. Rejas. Ya. Bendiciones. Dionisio Romero niega a conocer a Vladimir Montesinos. Luego de que este audio se difundiera en los medios de comunicación, Dionisio Romero Paoletti, presidente del grupo Romero, se pronunció a través de una misiva. Ante la publicación realizada hoy por parte de reporteros de un audio en el que los señores Vladimir Montesinos y Pedro Rejas mencionan mi nombre, aclaró tajantemente que, ni conozco, ni he tenido contacto alguno con estas personas, ni he participado jamás de acciones como las que describen durante la conversación. Rechazo de forma categórica el uso de mi nombre en este contexto, así como la intención expresada en estos audios de corromper la justicia electoral, expresó Romero. Sí te robaron la elección, pero era el momento de pensar en el Perú, ¿no? Y pensar en la patria, y no caer en este destrozo de gobierno que nos ha aniquilado, ¿no? Pues justamente tu capricho de no saber pactar o saber conciliar. El Perú no merece más egoísmos, no estamos para caprichos como lo que ya tuviste y ya demostraste. El Perú tiene que ser potencia mundial, no más de lo mismo. Viva el Perú.